¿Quieres hacer una pregunta, Dauno? Sí. Porque, ¿qué es lo que sucede? A ver, este gobierno llegó fundamentalmente al poder gracias al 18 de... Sí. Gracias a... Digámoslo. Gracias a que... a las bombas Molotov, gracias a que destruyeron la mitad del país, obligaban a la gente a bailar papasar... ¡Bravo, bravo! Exactamente. Al final, Dauno, tú fuiste una figura central dentro de lo que fue ese movimiento insurreccional. Tanto así que incluso te procesaron por ley de seguridad interior del Estado. ¿Qué se siente el ver que ayudaste a llegar al gobierno a gente que se está llevando la plata con camión tolva? Esta me parece la vinculación más extraña que he escuchado en la historia de la televisión. Porque, precisamente, la lectura que nosotros hacemos de por qué llega este gobierno no es gracias a la revuelta popular, sino que es en base al desvío de las fuerzas en las calles hacia un camino de institucionalización. Y, de hecho, creo que es interesante porque se vincula precisamente con la encuesta. Porque hay que hacer... Ah, eso, allá, hacia allá voy. Se hace interesante esa pregunta porque... ¿Por qué ahora encabezan la encuesta dos candidatos de la derecha y la extrema derecha? Cas y Matei. Eso es fácil de explicar, pero ustedes... Lo que demuestra es que este camino de creer que a través de la institucionalidad se van a resolver las grandes demandas que se plantearon en la calle en la revuelta de octubre del 2019 demostró ser un fracaso. Por eso yo siempre dije que el octubrismo nos fue adotado. Lo que fue adotado fue el noviembrismo. Aquellos que creían que había que pactar para salvar a Piñera, que había que pactar para entregar un proceso constitucional totalmente a mañana y a otro lado. Entonces, evidentemente, es importante marcar ese punto. Nuestra lectura parte de esa base. Boric no llega al gobierno por la revuelta, sino que Boric llega al gobierno por el desvío precisamente de la revuelta. Porque ellos prefirieron salvar a Piñera, porque ellos prefirieron avanzar en un camino institucional, en un proceso constituyente que estaba sometido a los poderes constitucionales. El Frente Amplio, el Partido Comunista... ¿Qué sientes usado? ¿Te usaron? ¿Usado por qué? Por estos comprensos, por lo que ganaron. Pero si nosotros hemos sido siempre lindos con ellos. Además, partiendo de la base... ¿Les robaron la revolución? Primero que todo, no hubo una revolución ni una insurrección para tratar de aclarar un poco el concepto. Fue una revuelta. No crearon sus propios obras, compañeros. ¿Qué me dijiste? 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 ¿Les robaron la revuelta? ¿Les robaron la revolución? ¿Les robaron la revuelta? ¿La muchacha, muchacha? Gloria, Gloria. ¿Les robaron la revuelta? ¿Les robaron la revuelta? ¿Les robaron la revuelta? ¿Les robaron la revuelta? ¿Les robaron la revuelta?